Ahí está, ahí está. Que levante la mujer arequipeña bella. Dios mío, es milen de personas allá. Esa que te da una caricia hermosa. Chino, nos despedimos. Sí, Víctor Hugo, solamente. Pásame con Carlos Vilches. De América Televisión. Víctor Hugo. Con este cariño nos vamos, algo. Víctor Hugo, ¿me escuchas? Dime. Pásame con Carlos Vilches, por favor. Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escucha Carlos Vilches? Con Carlos Vilches, quiero hablar, quiero hablar. Dime, 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 chinito, dime. Carlos. Te escucho. Tengo que irme ya, pero te encargo a Víctor Hugo, ya. Te encargo a Víctor Hugo, por favor. No te preocupes. Yo a Víctor Hugo lo cuido, porque ya sabemos quién es. Cuídalo, ya cuídalo. Pero mira, mira, Chino, una pregunta. Sí. Mira, mira, mira. Gente arequipeña, ¿me he portado bien, sí o no? No, dice ya, gracias. En serio, no lo veo. Un saludo a toda la gente de Arequipa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos que cambiar el tema porque María Pía está muy molesta, de verdad. Ha dejado todos sus cubitos, sus cositas, sus cohetes, mira. Todo ha dejado. ¿Cómo hace su show ahora? Oye, a solo cuatro días del estreno de Once Machos, hemos llevado 200.000 espectadores. Nos hemos paseado por todos los cines. Y el martes, hoy, estaremos los actores de varios cines. Exactamente en 12 cines de la ciudad, haciendo juegos con la gente para que vaya, porque es martes popular. Martes, vaya a ver Once Machos, notas de Fiorella Mendes, adelante. Tal vez sea, es que mi casa se derrumbó, por eso es que yo estoy aquí, bailando bajo las estrellas que brillan y brillan. Es que, es que, es que, es que, mis sueños siempre han sido conocer a, 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 a... Y cuando yo salí y los billos, yo ya estaba muy sorprendida y me dio ganas de llorar. A solo cuatro días de su estreno, cerca de 200.000 espectadores ya vieron Once Machos. Cabe recordar que es la película peruana más vista del 2017 en su primer día. Me han dicho que los Once Machos pueden caer en cualquier momento a las salas de cine. En la tercera semana vamos a ir, cada día vamos a ir a varios distritos. Hoy entramos como a cinco o seis salas, mañana igual, hasta el próximo domingo. Hoy entramos como a cinco o seis salas, mañana igual, hasta el próximo domingo. Hoy entramos como a seis salas, mañana igual, hasta el próximo domingo. ¡Hola! Sí. ¿Cómo estás? Ay, es muy bonita, la verdad que me ha entusiasmado. Nos hemos divertido. Con la sorpresa. Y más con la sorpresa, con la sorpresa de los mismos actores que han grabado. Muy bonita. Muy bonita. Muy buena. No me duro. No me duro. No me duro. No me duro, no me duro. ¡Sí! ¡Mir duro, ir duro, ir duro! ¡Mir duro, ir duro! Muy bien. Es un cumpleaños, Dice. Es un cumpleaños. ¡Mir duro, ir duro! Me pareció genial la película. La unión, la unión que tiene uno con su barrio. ¿Lo que tiene me te gustó? Sí, me hizo reír demasiado. Excelente, excelente, magnífico este, une a toda la familia, ha estado muy bonito. ¿Qué tal el éxito de la película? Muy bien, estamos muy contentos, la reacción ha sido maravillosa, mucha gente en la sala, la gente se ríe, la gente se divierte, estamos muy contentos. Es mucho problema para que la gente la pase bien y la está pasando bien, van las familias, van los niños, van enamorados, van chicas que no les gusta el fútbol, igual se ríen. Muy bonita, excelente, familiar, buenaza. ¿Qué tal la película? ¡Ven, estamos muy bien! ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo. Interesante, muy buena, divertida. Muy buena, me hizo hasta llorar. Uy, estaba bien hermosa, me ha hecho reír a lo máximo. Perfecto, perfecto, muy bien, acá con mis hijos. En familia. En familia, sí, con mis hijos, muy linda la película, ¿verdad? Muy bien, ¿no vico? Sí. Buena, Aldo, buena, buena película, ¿verdad? Todo bien. ¡Muchas gracias! Este fin de semana los 11... ¡Muchas gracias! Hoy martes, hoy martes, vaya a ver 11 machos, pero antes viene un grupo con un gran show. Adelante, por favor, con el show. ¿Quiénes son? Adelante, pase, pase, por favor, pase. A ver, ¿qué es esto? Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué? Pueden poner la música, por favor, para ver... A ver, a ver, a ver... Sí, no estoy molesta. ¿Por qué estás molesta? Porque la señora aquí presente, que estuvo hace un ratito, me trajo con ella muchos años. ¿Sí? Claro. ¿Ya? Y se ha copiado mi idea del show. Se ha copiado... ¿Cómo se llama tu show? Fiorella y su guerra de juguetes. ¿Pero si se llama María Pía y su guerra de juguetes? No creo, no creo, no creo. Es más, yo tengo mi propio elenco. ¿Cuáles son tus juguetes? A ver, pero... La muñequita. Exceptuando la muñequita. Exceptuando la muñequita, son los juguetes. El osito, el soldadito y, bueno, el gringo. Sí, muy bien. ¿Y tienen un musical, algo? Por supuesto, lo hemos ensayado meses. ¿Lo pueden hacer, por favor? Claro. Hagan un ratito. ¿Qué pasa hasta la canción? A ver, ya, 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 a ver. Tres, dos, uno. ¡Es de Fiorella y su guerra de juguetes mincios! Bienvenidos, hola, ¿cómo están? ¡Pues es el amor de María Pía! Hoy vamos a pasar muy bien. Porque todos estamos juntos. Llegó el momento de jugar. Porque todos estamos juntos. Llegó el momento de jugar. Quiero verte sonreír. Porque tú eres todo para mí. Ya, ya, para, para, para. No, no, ya, para, 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 para. Perdón. Y tú a mí. Para, 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 para. Sí, la pirámide. Sí, ahora entiendo por qué está molestado a María Pía. Saben, pasa una cosa. Yo voy a ir a buscar a María Pía por ahí, que está ahí por el canal, y voy a hablar con ella. Voy a ver qué pasa. Ya, retírese, no, no, lárguense, lárguense. Corte, corte, ya, voy a abujar a María Pía por ahí, voy a abujar a María Pía. Otra cosa, bien. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Hoy la vamos a pasar muy bien, porque todos estamos juntos. Llegó el momento de jugar. Porque todos estamos juntos. Llegó el momento de jugar. Quiero verte sonreír, porque tú eres todo para mí. Yo te voy a hacer feliz. Y tú a mí. Yo te voy a hacer feliz. Y tú a mí. Vamos a crear un mundo con el corazón. Vamos a crear un mundo con el corazón. Vamos a jugar. Vamos a crear un mundo con el corazón. Vamos a crear un mundo con el corazón. Vamos a crear un mundo con el corazón. No, perdón, perdón. La experiencia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Miren ese flash. Qué horrible. No es posible que Martín Arredondo se preste para hacer flash. Sí, sí, sí. El 20 de agosto. O sea, no es suficiente porque está ganando 11 machos hoy, ¿eh? Quiere más todavía, ¿no? Quiere más. Sí, sí, sí. Bueno, así es, Aldo. 20 de agosto. 20 de agosto, domingo, Día del Niño. Los espero a todos. Tres funciones. Tres funciones. Las entradas están a la venda en Teletiquete, Buen y Metro. Se están vendiendo muy bien, así que no digan que no les avisea. Mario Rivarín y Rafael Carroso, además, están contigo. Me van a acompañar en esta guerra de juguetes que va a ser realmente lindísimo. Bueno, eso va a estar... Ya tú sabes que va a estar repleto, María Pía. Así que ya saben, entradas a la venda en Teletiquete. No, a la hora ya estoy muy contenta de volver y que mucha gente lo haga posible. Así que, nada, están todos invitados. Domingo 20, no falta nada, faltan seis días. Seis días, ¿no se puede comparar a ese oso con ese oso? Imagínate. De verdad. Ven, Céjame, ven, ven. No puede ser. Para los cosados, para los cosados, es que no es posible. Aplauso inmenso para María Pía Copelo, que vuelve al show infantil este 20. Solo tres funciones. Solo tres funciones en el Teatro Plaza Norte. Así que lo saben, están todos, todos cordialmente invitados. Le damos un inmenso aplauso. María Pía, gracias María Pía por estar en el programa. Gracias, sí, nos fue mucho tiempo que no te veía. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros tenemos que ir al último corte. Ya regresamos. Ya regresamos acá en la banda de Ciudad Gómez. Hasta más tarde. No se olviden que hoy, Martes Popular, para el 11 de mayo. ¡Júídense mucho! ¡Chau, chau, chau! ¡No cerveza! ¡Ja, ja, 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 ja!